La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizó el lanzamiento del sorteo de la Lotería de Noviembre, este viernes a las 19.30 horas en el Auditorio Municipal. Para nosotros es un placer estar en Artigas, es el noveno departamento que estamos visitando, no es el último y no es poca cosa venir a Artigas, nos queda la mitad del interior del país, pero nosotros teníamos enormes ganas de venir acá, de mostrar lo que hacemos habitualmente en nuestras oficinas centrales, lo que se va a ver mañana del sorteo de la Lotería es lo mismo que hacemos en la Dirección Nacional de Loterías de la calle Cerrito, es exactamente lo mismo, aparte de los borrilleros, bien los escribanos, niocantores, técnicamente es exactamente lo mismo y yo siempre digo que es una forma de transparentar el juego, un tema que a veces puede ser cuestionado, pues, bueno, bueno, esto lo que van a ver mañana en vivo o en directo es simplemente un sorteo mensual de la Lotería Nacional, es lo que vamos a hacer el 30 de diciembre para el Gordo del Fin de Año, es lo que vamos a hacer el 23 de enero para la revancha de Reyes, es exactamente lo mismo, en este tema no hay misterio, es absolutamente producto del azar el que gane o el que no gane, y lo que se va a ver mañana es exactamente lo que hacemos en nuestras oficinas centrales. Antes de eso va a haber una actuación, nosotros siempre en cada evento que hacemos en el interior del país, queremos integrar a conjuntos locales, nos han hablado muy bien de Charlotte Bank, la propia Intendencia nos ha recomendado, o sea que espero que colme las expectativas que tenemos, la gente de Artigas ya conoce el espectáculo, por lo tanto hay garantía de que es bueno, va a la convocatoria a 19.30 horas, el espectáculo va a comenzar a las 20 horas, va a culminar 20.45 aproximadamente, después, bueno, va a haber ahí una parte protocolar, con agradecimientos, eso a todos los que han hecho posible esto, a las 21 horas en punto comienza el sorteo de lotería, 20, 22 minutos, no es más de eso la duración, y la idea es que 21.30 cierre el espectáculo del conjunto de Moristas Sociedad Anónima, conjunto de Moristas Sociedad Anónima que nos ha acompañado a todos los eventos que hemos hecho en el interior del país, justamente en esta recorrida por interior comenzamos por San José, donde son oriundos los muchachos de Sociedad Anónima, Sociedad Anónima que ha ganado 10 veces el carnaval mayor en la categoría Moristas, es un espectáculo, es gente del interior también, que no es poca cosa, por lo tanto nos parece que es un buen cierre para todo el evento. Una cosa que es importante, la entrada es totalmente gratuita, esto me parece que es bueno resaltarlo, es algo que la lotería conjuntamente con la Intendencia de la Banca le quiere ofrecer a la gente de Artigas con una entrada gratuita, con espectáculo de buen nivel, con algo que no sé si lo van a volver a ver, sé que hasta ahora nadie vio un sorteo en vivo de la lotería, bueno no sé si en un futuro se volverá o no, pero digo, creo que vale la pena.